Vamos a comenzar Listo, mire, mire Algo chévere Tenemos presentación Por ustedes Gloria a Dios Ustedes pueden acercarse Porque yo quiero mostrarles algo Aquí yo tengo tres cables Y todos son lo mismo Pero yo no quiero que ellos son lo mismo Yo quiero que ellos cambien Mirenlo, ahora es uno Tres diferentes tallas Tal vez van a volver Como antes No sabemos lo que va a pasar Entonces tú toma esto Como así Y ahora son lo mismo de nuevo Es increíble, ¿cierto? Tú tienes tres cables Con lo mismo Y con un poquito besito Ahora es diferente Oh, es increíble Increíble, ¿eh? Hey, hey Tengo otra otra Ahora yo tengo otra Diferente para hacer Espere, mire esto Yo fui a la tienda Y solo tenía dólares Solo tenía esos Solo tenía esos Entonces yo busqué ¿Dólares? Oh, no, no, no A veces hace esto Pero si tú quedas atento acá Puede hacer de nuevo Entonces yo fui a la tienda Y solo tenía dólares Entonces les dije Escúchame Solo yo tengo dólares Ellos me dijeron No, no, no Solo aceptamos pesos aquí Y cambié Era pesos I don't know how that works Yo no sé cómo Este funcionó Pero la otra persona me dijo Yo quiero dólares Y se volvía Esto es increíble Pero yo pienso que los pesos son mejores ¿Qué ustedes piensan? Pesos son mejores Pesos son mejores, ¿cierto? Ok, here you go Ok, ok I forget it Ah, no Ok, ok Hey, I got something else for you Hey, hey, hey Yo tengo otro Hey, hey I'm going to need somebody to help me Yo necesito alguien voluntario para ayudarme Yeah, you know I need somebody who has a New York hat Alguien que tiene un gorro de Nueva York como tú Ok, so Ok, listo Do you know how to use these? Tú sabes utilizar estos You know how to use them Tú sabes Ok, come on over Bueno, venga, venga You can put that there Púselo aquí Ok 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 Now, I'm going to talk about something Ahora yo voy a hablar sobre algo Porque lo que yo tengo es I have two dollars Porque lo que yo tengo son dos dólares americanos ahora Ok And what he's going to do Is he's going to cut these in half Lo que él va a hacer Él va a cortarlos Pero en media, exacto I don't think he can do it Pero yo no creo que él pueda hacerlo exacto en el medio Ok, so you know how to use the scissors, right? Entonces tú sabes utilizar eso, ¿cierto? No, así es No, pero porque yo quiero un corte de pelo gratis, por favor ¿Por qué no? Come on, man Es un trabajo muy suave Ok, sí, sí Ok 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 Two dollars Dos dólares I have nothing up my sleeves Yo no tengo nada algo en mis mangas I got shorts on Tengo cortos Ok, now here it goes Ok Tú vas a cortarlo Pero exacto del medio 50% del medio, ¿cierto? Pero una cosa primero Pues Una cosa primero En inglés, no Hey, yo necesito orar Ay, yo necesito orar Él está orando Es muy importante Y segunda cosa Por favor, no corta mi dedo Él está orando Ok Es perfecto No corta su dedo Listo ¿Ustedes piensan que él puede cortarlo Exactamente en medio? I don't think so Levanta tu mano Si tú piensas así Remember, just tune right here Ok, here we go Listo Ok At a corte aquí Cuídate Cuídate Go ahead Listo Álvaro Come on Dale Uh-oh 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 Watch ahead now Oh, man Ok, hey, big hand For my helper here Aplauso para este hombre Acá Ok, now, hey Wait till you see this Ahora espere Hey, this is the best one Este es lo mejor Mire This is really incredible Este es increíble Mire I'm going to tie these ropes Around this piece of wood Yo voy a atar esos cables Alrededor de esta pieza de madera And then I'm going to make it Really secure Y yo voy a hacerlo muy seguro And then I'm going to talk About something we all have in common Y después yo voy a hablar Sobre algo Que todos tenemos en común Oh, it's really That's amazing It's increíble Listo But I want to make this Really tight Pero yo necesito hacerlo Muy fuerte ahora Muy, muy fuerte Muy seguro Because I don't want you to think I'm doing something funny Porque yo no quiero Que ustedes piensen Estoy haciendo algo divertido It's so tight You know, it's good Tan seguro Ahora está listo That's the first See, I choose I choose him Because I need a strong man Yo escojo a él Porque yo necesito A un hombre fuerte Ok, perfecto Perfecto Ok We have another person too ¿Hay otro? ¿Hay otra persona? No, no, no ¿Tú tienes el correo? No, no Es mi amigo aquí Él, él Come on Sí, venga acá Ok, gracias Ok Now, hey I want you to know this Yo quiero que ustedes saben este This represents our life Este cable representa nuestra vida And what do we all have in common? Y lo que todos que tenemos en común Well, we all breathe air Pues todos respiramos aire But we all have sin in our life Pero todos tenemos pecado en nuestras vidas Everybody has sin Todos tienen pecado He has little sin Él tiene pecado pequeña Él tiene pecado poco más grande Y él tiene pecado muy grande Y él tiene pecado muy grande Y escucha Eso representa diferentes tipos de pecados Y esta es nuestra vida Recuerda Este representa enojo Wow Todas las personas tienen enojo Tú estabas manejando una vez en la calle Y las personas acá en Colombia No permiten acceso para entrar Sí, personas son enojadas mucho Muy frecuentemente Este representa amando materiales Oh, man Oh, man I want an 80s inch screen TV Uf, yo quiero un televisión super grande Yeah, yeah Hey No, I want an iPhone Yo quiero un iPhone nuevo No, yeah iPhone 15 iPhone 15 Yeah No, hey But I can't pay my bills Pero yo no puedo pagar mis gastos No, materialism Este es amando materiales Come on Hey Oh, this one This one's really Pero este Ustedes van a gustar esto Este es el pecado De no creer Wow Many people do not believe Mucha gente no creen Right, yeah Because they're believing In something else Porque están creyendo En algo O alguien Diferente Okay This one here Says This is a sin That says I have no sin Este es el pecado Que dice Yo no tengo pecado Una forma de orgullo Entonces The Bible says All have sin And come short Of the glory of God Pero la Biblia dice Que todos somos pecadores Now wait Till you see What happens here Ahora espere Lo que va a pasar ahora Oh, it's really Incredible Este es increíble Y mire The last one El final No The black sin El pecado negro If my friends Know about this sin In my life Si mis amigos Saben sobre este pecado In my life I will have to move to Cali Yo necesito mover A los Estados Unidos En el estado Se llama California Cali the city Oh, Cali Colombia Hey, oh Either one Because I have to Move simply Yeah, you know But hey Here's the problem We all have sins Pero ese es el problema Todos tenemos pecado And heaven is perfect And holy Y cielo es perfecto Y santo How can I enter Into heaven With this Cómo yo puedo Entrar al cielo Con este pecado It is impossible Es imposible So we try To remove this In our life Entonces intentamos Quitar estos En nuestra vida Con nuestras propias fuerzas And it's impossible For us To remove it ourselves Pero es imposible Hacerlo con nuestras Propias fuerzas Pero intentamos Todavía Lo que Aprendió el español Muy rápido A veces Estamos como A vergüenza Yeah, you know Oh, I'm sorry But I keep Staying in the same way Como decimos A personas Ah, lo siento Pero continuamos Haciendo lo mismo De nuevo, de nuevo, de nuevo Most of the time We just say I'm going to Turn my back on it And I hope It goes away La mayoría De los veces Decimos a nuestros mismos Yo voy a Volter a mi espada Y va a desaparecer En mi imagina But there it is Right in front of you Pero todavía Está aquí En frente de nosotros El pecado You might be Asking this question Puede ser Que ustedes Están preguntando Esta cuestión ¿Alguna manera Que este pecado Puede ser Quitado de mi vida? I desire To go to heaven Mi anhelo Es ir al cielo Hell is real And I don't want To go there Infierno es real Yo no quiero ir allá Pero con este pecado En mi vida Yo no puedo Entrar al cielo Do you have Some good news For me? Ustedes tienen Noticias buenas Por mi Ah Hey, you see It's a historical fact 2,000 years ago Pero esta es historia Dos mil años pasado En historia Jesus died on a cross Jesús vio en la cruz Yeah, but how does that Help me today? Sí, claro Pero como este funciona Para ayudarme hoy I have modern sins Yo tengo pecados Como de esta época Dos mil veinticuatro He said he didn't care Pero no importa para Cristo What he did on the cross Lo que él hizo en la cruz He paid for every sin That there was Él pagó por todos Los tipos de pecados Que hay And that includes you Incluso a ti Yeah, but How does that work For me? Pero como este Funcionó para mí? Most people Will look and say Hey, good job Jesus La mayoría van a mirar Y dice Buen trabajo Jesús But they never Turn from their sin Pero todavía Continúan en su pecado They're still The boss Of their life Todavía son El jefe O el dios De su vida Jesus Dijo en este En Juan 8 24 Ustedes van a morir En sus pecados Pero tú necesitas Ustedes necesitan Creer en mí Comprende este Escúchame Si ustedes no Arrepentir de su pecado Y ustedes Vuelten De sus pensamientos Lo que significa Salvación en Cristo Jesús dijo Ustedes van a morir En su pecado Y después No hay manera De entrar al cielo Entonces Pero esa es Las buenas noticias Pero Jesús Estaba diciendo A las personas Ustedes pueden Votar Y creer en mí Y dice que Mientras Jesús Estaba hablando Mucha gente Creían en él Salieron Sus caminos Malas Viejos Dejaban Sus propios Pensamientos Y pasaban De no creer A creer Y Jesús Conoce Su corazón Este es Su chance Hoy Creer en Jesús Deja Su opinión Propio De lo que Ustedes creen A quien Dios Es Y cree Lo que Jesús Hizo en la cruz Él se acabó La obra No hay otro Nombre que salva No hay otro nombre No hay otro nombre Que salva Dame uno Dame otro Acuérdate Jesús dijo Yo voy a estar Todo en la cruz Y cuando tú haces Este Y tú crees Y tú ores Él va a hacer Tu vida Nueva Jesús Limpia tu vida Amén 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 Escúchame ahora Pero hay una cosa Tienes que poner Tu fe en Cristo Pero ustedes necesitan Poner su fe en Cristo Escúchame ahora Cuidamente Este es su tiempo No permite Perdir este Recibe a Cristo Ahora Él va a traer A todos Quien quiere Recibir a Cristo Ahora vamos a orar Él es pastor gringo Yo soy pastor gringo Ahora vamos a orar A quien quiere ir al cielo Levanta tu mano A quien quiere ir al cielo Y tener vida eterna Levanta tu mano Ahora este es nuestro púlpito Este es un púlpito Este es tu chance De ir al cielo Ven acá Y vamos a orar Este es un servicio De una iglesia Ahora Ven acá al frente Y vamos a orar No sea tímida No importa lo que la gente A tu lado piensa Si tu quieres ir al cielo Ven acá Vamos a orar Ven acá Si tu quieres ir al cielo Cielo Y tu levantabas tu mano Ven acá Vamos a orar Ven acá hermano Ven acá Ven acá Acércame Ven acá Alguien más Quiere ir al cielo Ven acá Dos personas Quieren recibir a Cristo Hay alguien más Tres Hay alguien más Tres No, él recibió ya Hay alguien más Alguien más Quiere recibir a ¿Tú oraste antes o no? Oh, tres Perdóname Cuatro personas Alguien más Quiere ir al cielo La Biblia dice que Hoy es el día para salvación No hay garantía para mañana No hay chance para mañana Puedes morir hoy Si tú mueres hoy Si tú mueres hoy ¿Dónde vas? Cielo o infierno Sin Cristo Cien por ciento Vas al infierno Pero hoy tú puedes ir al cielo Cinco personas Cinco sabios Hay alguien más Quiere ir al cielo Cinco personas Alguien más ¿Tú quieres ir? Al cielo Tú aceptaste Gloria a Dios Por tu vida bro Alguien más Yo soy pastor Este es el púlpito De la calle Como Jesús predicó En las calles Jesús predicó En montañas Jesús predicó En lugares Donde había personas Con enfermas Enfermidades Vamos a orar Listo Usted es listo Para arrepentir De sus pecados Después Hoy Para orar a Dios Para ayudarme Dios ayúdame Para quitar mi pecado Con tu Espíritu Santo Limpiándome Santificándome ¿Cierto? Y el Espíritu Santo Quiere vivir en ti Quiere ayudarte Quiere hablarte Quiere bendecirte Yo he visto milagros Bro Yo he visto milagros Dios es real Dios es bueno Dios es amor Dios quiere ayudarte Pero ahora Este es un día Que ustedes van a testificar A Dios en cielo Que ustedes son real Por su boca Por un testimonio Levanta tu voz Cuando tu ores conmigo Tu vas a repetir algo ¿Cierto? Levanta tu voz Sin tímida Porque Dios está mirándonos ¿Amen? Amén Dice fuerte a Dios Tú estás hablando a Dios No importa lo que la gente Alrededor está pensando Solo importa lo que Dios En su trono Ahora está pensando Servimos una audiencia De uno ¿Cierto? Repite después de mí Si tú eres real Ahora Listo Oremos Jesús Yo creo Tú eres El hijo de Dios El pan del cielo Que tú muriste en la cruz Por todos nuestros pecados Yo soy pecador Perdóname Yo creo Yo creo Que tú eres el hijo de Dios Que tú eres el hijo de Dios Ahora te acepto Ahora te acepto Como mi Señor Como mi Señor Como mi Salvador Como mi Salvador Y mi Rey Ayúdame Obedecerte Y caminar en santidad Y lléname con tu Espíritu Santo Para glorificarte Escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias Jesús Amén Amén Ahora dice en la Biblia En Juan capítulo 1 Había una adopción espiritual En el cielo Ahora ustedes son hijos de Dios Él va a ganar sus números Comparte su número con él Para que él pueda ayudarles A encontrar una iglesia Muy cerquita de su casa En su sector ¿Cierto? Quédate acá Y espere Pues ya tenemos su número Quédate acá Gracias Gracias Su nombre es Enrique